Un bendecido Hanukkah, deseándole siempre lo mejor del Eterno para su vida, para su familia y para sus naciones. Un abrazo fraterno a la distancia y esperando siempre lo mejor, pero estando preparado muchas veces también para lo peor. Amén. Wow, está bueno, eso me gustó. Bien, sí, adelante, saludos a los hermanos de... ya estamos en Febulay, también estamos en los... Vaya, ok, bueno, nos vamos a conectar también, les saludamos ahí a los hermanitos que están en... Ay, recién me llega a mí la notificación. Les saludamos a los hermanitos que están conectados ahí en Facebook Live, Sameda Hanukkah, deseándole lo mejor del Eterno para su vida, su familia y siempre, siempre esperando, como le decía a los hermanos de Yotun, lo mejor del Eterno, pero también esperando muchas veces lo peor. Y eso no significa que Él no esté con nosotros, al contrario, Él prometió estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Pero las pruebas serán inevitables. Así que un abrazo fraterno a la distancia, Sameda Hanukkah, muchísimas bendiciones y deseando siempre lo mejor del Eterno en esta fiesta, que el nombre correcto es la fiesta de la dedicación. Amén. Bueno, ahí vamos a comenzar alabando al Eterno y expresándole, ¿no es cierto?, a través de la alabanza. Ahí está. Ay, porque tampoco me deja entrar mucho a mí con mi celular. Algo está pasando. Ay. Bien. Y alegría. Bienvenido, feliz Hanukkah. Y todos Canten alabanza, canten alabanza, canten alabanza al rey, porque has sido fiel y mi bendición. Canten alabanza, canten alabanza al rey, porque has sido fiel. Y mi bendición. Bienvenidos. Feliz Hanukkah. Y feliz Shabbat. Shabbat Shabbat. Qué lindo. Bienvenidos. Cambiaste mi lamento, en danza mi señor, tan grande amor, recibe toda gloria por mi salvador, el bueno es. Canten alabanza, canten alabanza al rey, porque has sido fiel y mi bendición. Canten alabanza, canten alabanza al rey, porque has sido fiel y mi bendición. Shabbat Shabbat Shalom, bendiciones. Canten alabanza, canten alabanza al rey, porque has sido fiel y mi bendición. Quiten, copien, inviten a más personas. Canten alabanza, canten alabanza al rey, y vamos cantando juntos diciendo. Canten alabanza, canten alabanza al rey, canten alabanza al rey, porque has sido fiel y mi bendición. Bien, mientras estamos ahí entrando, los hermanos cantamos. Oye Israel, tú eres Israel. Nosotros somos Israel. Y vamos alabanza al padre, mientras que nos preparamos para el Shabbat y Hanukkah, segundo día. Tu mano poderosa, te quito a mi hijo rescate. Tus otros enemigos, cayeron porque yo los derroté. Tu más te cuidaba yo, tu más te alejabas de mí. Fuiste muy lejos de tu hogar. Oye Israel, yo soy tu Redentor. La niña de mis ojos eres tú. Oye Israel, yo soy el que soy. Vuelvete a mí, dice Yahweh. La casa de Judá, con la casa de Efraín los juntaré. De todas las naciones, amigos con amor abrazaré. Ven a mi gloria, sí. Yo los salvaré. Y cantarán grande Yahweh. Oye Israel, yo soy tu Redentor. La niña de mis ojos eres tú. Oye Israel, yo soy el que soy. Oye Israel, yo soy el que soy. Oye Israel, yo soy tu Redentor. 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 Oye Israel. Oye Israel, yo soy tu Redentor. Y te uniré a mi olivo Y serán un solo pueblo Para siempre Bien, bien Le damos la bienvenida a todos Y bueno, en Youtube se nos cortó Ya enseguida vamos a estar nuevamente reanudando Youtube Y hoy tenemos una Seguimos con los días de Hanukkah La fiesta de la dedicación Que Yeshua la celebró ahí en Juan 10 Capítulo 10, versículo 22 Dice que Y los otros hermanos No vayan a confundir Con que esta es la Navidad Judía Porque no existe la Navidad Judía Eso nosotros lo celebramos Es lo que nosotros Y bueno Saludarle a todos los hermanitos ahí Que están Que están Integrándose A través de la página Desean las más grandes bendiciones Para todos Y cada uno de ustedes Hoy es el encendido de la segunda velita Como decía Manoche Es una fiesta muy, muy especial ¿Por qué? Porque lo que aquí Se celebra Es La rededicación del templo Que el templo Que el templo Que había sido profanado Por Antíoco Epífanes A través de Una Pocas familias de judíos Fue Recuperado Y eso es lo que se celebra Como decía el pastor ayer Nuevamente Hoy Le devolvemos El honor al rey Porque Hoy entendemos Que el templo Que ahora somos nosotros Tiene Tiene que ser limpiado De toda esta mezcla Que de repente Nosotros vemos Hoy en día Incluso La iglesia Este Sincretismo Que dio origen También al Ecumenismo Donde todo es permitido Venga porque Todo lo podemos Aceptar Que es lo que vemos Mucho Hoy en día Así que No estamos lejos Para nada Incluso la fiesta De Hanukkah Está Relacionada Esta fiesta Está relacionada También Tiene en escena El anticristo Y muchas veces Usted dirá Pero que tiene que ver El anticristo Con Hanukkah Porque una de las cosas Que el anticristo va a hacer Va a profanar el templo Así que Tiene La conexión Muy especial También Es una fiesta Nacional Del pueblo Israel No es una fiesta Solemne del eterno Es importante Decir esto Más allá De estas velitas Es Dedicar nuestra vida Que es El templo ahora Del Ruach Esta vida Dedicársela Al eterno Nada Sacamos Comprender Cada noche Una velita Y hacer esto Una religiosidad Porque la verdad Que Si usted entiende La vela Sin cambio Nos dejó de ser Un encendido De vela Como cuando se corta La luz De su casa No va a tener Ninguna connotación Ahora usted dirá Pero yo no estoy profanada Claro que tenemos Muchas profanaciones Y una de ellas Es que muchos cristianos Hoy en día Están celebrando Incluso he visto Páginas de cristianos En el facebook Que dicen Esta navidad No le pidan nada El mejor regalo Es tener a Jesús O sea Como le vamos a pedir En esta navidad De que estamos hablando O sea Que navidad Si ahora no hay nada Que celebrar Este 25 de diciembre Para nosotros Un día común y corriente No hay nacimiento No hay árbol No hay papá Noel Eso no es bíblico Hermano Porque ahí en Juan Capítulo 10 Versículo 20 22 Dice que Yeshua Estaba caminando En los pórticos Del rey Salomón Y era invierno Invierno Por lo tanto En esta fecha Nunca Yeshua nació Y es más Lo que Miriam Su mamá Digamos terrenal Ella queda embarazada En la fiesta de Hanukkah La fiesta de las dedicaciones Conocida también Como la fiesta de las luces Pero no es que sea Específicamente fiesta de luces Sino que la traducción correcta Es la fiesta de la dedicación Donde usted dedica Primero que nada Su vida al eterno Dedica a su familia Y como decía el pastor ayer Él sintió En su corazón Que cada día Porque es también La fiesta de los milagros Que cada día Que cada día Pudiésemos Entender Pedirle un milagro Al eterno Porque también Es una fiesta El pastor Nos está tapando Aquí la cámara Es una fiesta Porque está nuevamente Entrando ahí En En Youtube Que se había Se había cortado la imagen Si quieres te pongo yo Bueno Ahí estamos En esta hora Con un calor En mano En Paraguay Nos disculpan un poquito Porque estamos Muy sudados Y Bien Ahí ya Por lo que vemos Estamos empezando Nuevamente Ahí la transmisión En Youtube Que se había cortado Ahí Ahí estamos Nuevamente Así que No, no Árbol No Nosotros no hacemos Hermano El árbol Tiene una connotación Netamente pagana Bien Ahí estamos En Youtube Nuevamente Habíamos hecho un corte Así que Ahí estamos Nuevamente En Youtube A los hermanos Que querían entrar en Youtube Teníamos un problema Pero ya estamos Ya listos Y vamos a comenzar En esta hora Ya con el Shabbat Ya Lo más hermoso De todo Es que Hoy Es Shabbat Ok Así que Vamos a comenzar Celebrando el Shabbat Ya están listos Ya vamos a esperar Que los hermanos Estén entrando ahí En Youtube Y ¿Qué estaba diciendo La Mora? Estábamos haciendo Un resumen Del significado De la dedicación Correcto Bueno Vea el mensaje De ayer Y ayer ya hablamos Muy claramente Sobre el tema De la dedicación El mensaje De ayer Está potente Ahí en Febunlai Y vea el mensaje De ayer Para que usted pueda entender Por qué Hanukkah Nos vamos a repetir Lo mismo ayer Porque queremos avanzar Un poquito En este segundo día Tenemos la celebración Del Shabbat Y tenemos que avanzar Y vamos a comenzar En esta hora Primero con el Shabbat Y ya que están Muchos hermanos Conectados ahí Y ya tenemos Reanudado Ya la conexión En Youtube Estamos nuevamente En Youtube ahí Así que Vamos a A comenzar ¿Ok? Vamos a comenzar Lo otro también Que les quería decir Hermanito Para que ustedes No se preocupen Con el tema De Hanukkah Por ejemplo Hay una hermana Que está conectada ahí Y ella en Alemania En la 1.20 de la madrugada Usted puede encender igual Sus velitas A la hora De la caída del sol Media hora más tarde Prácticamente al anochecer O sea De su país No es A diferencia del Shabbat Y eso Hay que explicarlo también Entonces Usted puede prender Las velitas No es necesario Que nos esperemos Nosotros no Todos los días Tal vez vamos a poder salir Los ocho días Encendiendo las velas Y usted enciende Su casa Y ore usted ahí Por su familia Y ore Y siempre con El tema central Que es la dedicación Amén Así es Bien Shabbat Shalom Comenzamos Sonando al Padre Dándole gracias Gracias al Eterno Por la vida Por la salud Porque hemos llegado Hasta esta semana Con salud ¿Verdad? Y Comencemos orando Por favor Padre en esta hora Te damos Tanta gracia Porque Estamos En Hanukkah Estamos En Shabbat También Estamos Juntos A los hermanos De todo el mundo Celebrando Hanukkah Y el Shabbat Que lindo Que hermoso Gracias Gracias porque Ayer comenzamos Prendimos la primera vela De nuestra dedicación De nuestra familia De nuestras vidas Y bendice Señor A todos los hermanos Que están celebrando El Shabbat En sus casas Y Hanukkah En sus casas Que tienen la Hanukkilla Que tienen la menorada Encendida Wow Que lindo Que hermoso Gracias Padre Te damos en esta hora Comenzamos en el dulce Nombre de Yeshua Hamashia Amén Amén Y Amén Bien Comenzamos Con el encendido De las velas De Shabbat Ok Porque vamos a empezar Con el Shabbat Así que Comenzamos Con el encendido De las velas De Shabbat Amén Así que las hermanitas Ya están preparaditas ahí Y damos la Veracot La bendición Y le decimos Al eterno Baruj Ata Adonai El Eugenium Melech Aolan Lealdith Nen Shel Shabbat Bendito eres tu Yagüe Rey del Universo Que nos bendices Con el encendido De las velas En Shabbat Amén Somos la luz del mundo Y el encendido De las velas Le da inicio A la celebración De Shabbat Como usted lo sabe Bien Estando ya usted En su mesa Con su familia Digamos juntos Yo y mi casa Serviremos a Yahweh Puede ser usted Ahí en su casa Con su familia Levantando la mano derecha Diciendo Yo y mi casa Serviremos a Yahweh Shabbat Es La entronización De Yahweh En tu casa Puedo ser que es tan importante Celerar el Shabbat El se entroniza En tu casa Y vamos a comenzar Entonces Con la salsita Echándole al pan Le echamos sal al pan Échale sal al pan A la Listo Y una vez que le echamos sal A la jala Le damos gracia al padre Diciendo Bendito es tu Yahweh Dios nuestro rey del universo Que hace salir el pan De la tierra Y te damos gracias Por todo el pan Que nos diste esta semana Por toda la provisión Dada a nuestra familia Gracias Te damos Yahweh Amén 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 Bien Puede compartir la jala Y puede Puede compartir usted Comparta Y podamos comer juntos Y comamos Podemos Si Venga Esca este llancito Que de ahí va a encender Las velas de Januca Si Comamos con alegría De corazón Dándole gracia al padre Por todo lo que te dio La semana Ahí pueden comer Todo en familia Si usted está preparando Como dice una hermana Acá tenemos una hermosa mesa Es muy bendecida Ahí ustedes pueden estar cenando Compartiendo Nosotros no podemos estar comiendo Porque como estamos En vivo con ustedes No podríamos estar cenando Y comiendo a la vez Hablando Que vamos a compartir Mientras Si usted Pero si usted lo está haciendo Ahí en casa Con una cena Bueno Que el eterno les bendiga Y Samehah Hanukkah Y Shabbat Shalom Gracias a todos los hermanos Por los saludos De todos los países Por el cariño Y Algo muy importante Reconocer también Que en esta fiesta El eterno hace muchos milagros Así que Es una fiesta también Donde creemos Que el milagro Que a lo mejor usted está esperando El eterno lo puede hacer realidad En estos días ¿Por qué no? Amén Ahí está el pastor compartiendo No La jala lleva azúcar y sal Porque eso se le pone A la A la levadura Toda la levadura Para cualquier ocasión Que usted va a hacer Se le pone Azul Sal y azúcar Pero eso es para la preparación De la levadura No es que la masa Se le pone sal Sino que para preparar Aparte la levadura Cualquier levadura Que usted va a hacer Pan amasado Al menos en Chile Acá en Paraguay Igual La levadura Se prepara con Sal Y azúcar O sea Lleva azúcar La levadura Para que se Hinche La masa Por eso No es porque tenga Otra connotación Bien Ahora que hemos comido El pan Le damos gracias Porque creemos también Que el pan representa Lo que Yeshua hizo Por nosotros En el madero La salvación Su cuerpo fue molido Por nuestros pecados Y Chabá representa Yeshua Él es nuestro descanso Y la jala que comemos La hacemos en representación En recordación De lo que Él hizo Por nosotros En su sangre preciosa Y ahora Vamos a compartir El vino Y Decimos la siguiente oración Barujatá Donay El Eugenio Melek Aulán Boré Perí Agafem Bendito es tu Yahweh Dios Nuestro rey Universo Que trae delante Nosotros El jugo Del fruto De la vida Compartamos Y bebamos Dándole gracias Al Padre Porque esto también Es un símbolo Simplemente De lo que Yeshua Hizo por nosotros Cuando levantó la copa Dice Esta copa Es la renovación Del pacto Del nuevo pacto Del pacto Que Israel Anuló Canceló Rechazó Nuevamente Se vuelve a reanudar Y por eso Que estamos felices En esta noche Pudiendo celebrar Hanukkah y Shabbat Wow Que lindo Dos fiestas lindas Esto está Buenísimo Y ahora El esposo Ora por la esposa Amén Como siempre lo hacemos Prepárese para orar Por su esposa Para que su esposa Tenga cobertura Amén Bien Oramos Padre En esta hora Te damos Gracias Por tu amor Por tu misericordia Gracias Padre Porque Tú eres bueno Has cuidado A nuestra familia Lloro por mi esposa En esta hora Señor Manténla sanita Padre Guárdala de todo mal Guárdala de toda caída Guárdala de toda muerte Guárdala de toda enfermedad De toda pandemia La cubro con tu sangre preciosa Padre A ella Y a todas las hermanas Que están solitas Ahí celebrando el chaval En sus cuartos También guárdalas Protégelas Ampáralas Y bendícelas Padre A todas ellas Y también a ella A través de ella A su madre Que está en Chile A su padre Señor Bendice La familia Padre De Olinda Cortés Mercado De Fernando Alberto Rojas Ramos Bendícelos Padre A Claudio Señor A sus hijas Angélica Y a todos nuestros familiares Y a todos los hermanos Y hermanas Que están celebrando Oramos Señor Por todas las hermanas Mujeres virtuosas Y derramamos bendición Sobre sus vidas En este día de Shabbat En el dulce nombre De Yeshua Hamashia Amén 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 Bien Entonces Nosotros ahora Estamos celebrando el Shabbat Y también Hanukkah Y ahora la esposa Ora por el esposo Amén Así que la esposa Aprovecho de orar Y derramar bendición Sobre su esposa Amén Amén Bendito y santo de Israel En esta hora Seguimos delante De tu presencia Gracias Padre Te damos por la vida De mi esposo Bendícelo Guárdalo Padre Como él siempre dice Manténlo sanito Señor Renueva su fuerza Como las del águila Como el búfalo Padre Como veíamos En una enseñanza Tan hermosa Del búfalo Que cuando él siente Que va En una subida Y está acostando Él dobla sus piernas Señor Y gracias Te damos Porque eso nos demuestra Que cuando estamos De rodillas Somos más fuertes Señor Bendice cada hermano Que está ahí conectado Cada varón Cada sacerdote Y si por el Por el momento Ellos no están En tu camino No están en tu En tu verdad Padre Oramos para que en un día No muy lejano Ellos también puedan Estar celebrando el Shabbat Juntos en familia Gracias te doy Oro por mi papá Padre Rogándote una sanidad Para ellos Que sé que tú estás Con ellos Que tu mano Los ha guardado Y los seguirá guardando Padre Y te damos Gracias Porque hasta aquí Tú has sido bueno Gracias Te damos Por este privilegio Que tenemos De orar Por nuestros esposos Todo esto Te lo rogamos En el nombre De Yeshua Amén Amén Y amén 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 Bendecimos a todos los hermanos Que están conectados En Youtube Ahí Hay muchos hermanos Conectados en Youtube También en Febulay Abrazos y bendiciones Para todos Casi 300 personas Ahí tenemos ya En Febulay Y que lindo Poder saber Que estamos celebrando Hanukkah Y Shabbat Juntos Amén Hermoso Imagínense el Padre Como se deleita En nosotros Bien Ahora oramos Por nuestros hijos Y ahora invitamos A Yancito A que venga Por favor Venga para acá Yancito Yo me voy a correr Para acá ¿Ahí? Sí Venga acá Sientes ahí Ahí con la abuela Ahí está Yancito Ustedes ya lo conocen Ya Siéntese Este niño flaquito Muy flaquito Se ve nomás Así en la cámara Bueno Él es nuestro nieto Para los hermanos Que no lo conocen Él es nuestro nieto Llamado Yancito Aquí hay un tremendo potencial Ustedes lo conocen Ama mucho a Yahweh Y la unción Que va a tener Él Yo creo que va a ser Una unción Más grande Que la de su abuelo ¿Veo así? Sí Saludero hermano Con voz fuerte ¿Qué tal hermanito? Espero que estén bien Un gran Shabbat Shalom Y que Y también Y que pasen Un lindo Hanukkah Y que Y que pasen Lindo Con toda su familia Durante los últimos Los últimos años Que pisaremos Esta tierra ¿Por qué no podemos ¿Por qué no hay que Cerrar Navidad? Un ratito Un resumen Fuerte ¿Por qué? La Navidad Por ejemplo El dios Lo que sería El dios De los satánicos De los satanismo En Bafomé Creo al mismo Viejo Pascuero Que sería El Papá Noel El Papá Noel Se opone Que es Un papá Y por qué Es que tiene Para no alargarme Porque Es que siempre Le pido a los niños Que se pongan En su regazo Porque los satanistas En los templos En los templos Que ellos Adornan A ese dios Saturno Al dios Saturno El dios Está arrodillado Y hace sacrificio A los propios niños En su regazo Los que van En los regazos Y la Navidad Lo mismo significa El árbol de Navidad Significa Al mismo Al mismo dios Tammu El hijo Del dios Del sol Y el hijo De la diosa Del amor Y entonces Ya saben La Navidad Es satánica Por el árbol Aníbal De Navidad Lo mismo Las pelotitas Que serían Las cabezas De personas Sacrificadas Por el mismo Por el mismo Diablo Así que No celebren La Navidad Y tampoco No reciban Regalos En el que Día También paganos En los reyes Magos Ahí está El 6 de enero El 6 de enero El 6 de enero Un día satánico Justamente El primer En el primer día Del año Llegó Ya una fecha satánica Que Dios Lo aborrece Un aplauso Les dije Les dije Les estoy diciendo Que este muchacho Va a tener Una unción Más grande Que su abuelo Va a seguir Los pasos Abuelos Y va a ser Tremendo Este llancito Así que ya Lo acaban de escuchar Usted Está Muy bien informado Tiene Tiene mucha revelación Y yo les cuento Que a veces Él se acuesta Escuchando las predicaciones De su abuelo Y él escucha Las predicaciones Él se mete a YouTube Y empieza a buscar Las predicaciones De su abuelo Ahí en YouTube Así que Mándenos un saludo A todos los niños Porque hay muchos niños Que están viendo También le mando a todos los niños Y tengan cuidado Ya les dije Con la fecha Del famoso Halloween Del famoso Halloween San Juan Tengan cuidado Con esa fecha Por favor La navidad Todas las fechas Todas las fechas Que sabemos Son completamente Paganas Y aborrecidas Por Dios Así que No celebren la navidad Ni aunque les dé un regalo De mil cien millones Guaraníes Jamás Seren la navidad Porque ya saben Que es Parana Que Dios Lo aborrece Con todo Sería El Sukho Hanukkah Pesach Todas las fechas Que Yahweh Amas Son las fechas Que sí Son permitidas En la Biblia Y por su propia Voz Nos creó A nosotros Y por su propia Voz También Va a llegar La venida De Cristo De Yeshua Bueno Vamos ahora A orar por los hijos ¿No es cierto? En el natural Bueno vamos a orar Por los Los padres Oran por los hijos Así que vamos a orar Y en Hanukkah Los niños también Son muy importantes En Hanukkah Porque ellos Encienden las velas Padre Te damos gracias Por la vida de Yancito Guárdalo Cuídalo Padre A todos los niños Representados en Yancito Cuídalo A cada niño Que está en diferentes partes Del mundo En esta hora Viendo este programa Bendícelos Guárdalos Protégelos Señor Dale sabiduría Que sean hombres Y mujeres Niños Padre Que tengan tu unción Padre Y que Estén en las raíces Hebreas Y que sean grandes Predicadores Como Elías Que sean como Esther Padre Bendecimos a los niños Señor Guárdalos Ampáralos En el dulce nombre De Yeshua Hamashiah Amén Y Amén Y Amén Ya Bueno Ahora vamos a comenzar Con el encendido De las velas De Hanukkah Y aquí está Yancito Muy contento Y vamos a Vamos a darle paso Si sacamos acá Esta Y vamos a darle paso Acá a la Hanukkah Y aquí vamos a Eso Ahí está Ahí Vamos a A parar un poquito más Ahí la Para que puedan ver Ahí Ok Bueno Ahí está Entonces Vamos a Espera Tenemos que Ahí que los hermanos Me escuchen a mí No importa que yo no me vea Porque Yancito va a prender La Hanukkah Y ya vamos a hacer La La Verajot La bendición Y usted puede repetir Después que terminemos Yancito va a encender La vela piloto Hamash Y de ahí Con esa Comienza la primera Y hoy le agregamos Una más Que la segunda Y Así Hace empezar Acuérdense lo que les dije ayer Segunda vela Segunda petición de oración Si Eso está Ok Así que Al encender la vela Usted presente Su motivo de oración Al padre En su casa Si está su hijo Presente Ahora Su motivo de oración La segunda vela Que vamos a prender Ayer prendimos la primera Hoy segunda Entonces Tiene que haber un segundo Motivo de oración Que usted lo puede presentar Mientras Yancito Está prendiendo la vela Ok Bien Ahora vamos a dar Comienzo A la bendición De Hanukkah Y dice así Bendito eres tú Yahweh Señor Rey del Universo Que nos santificaste Con tus preceptos Ordenanza Y el encendido De la Januquía En Hanukkah Amén Esa Bien Ahora la saca Ahora se saca Se prendió la vela piloto Y ahora Se saca ¿No es cierto? La vela Ahí está Y se prende La primera que prendimos ayer Y ahora Y ahora la segunda Y ahora la pone ahí En el medio otra vez Y se pone en el medio Otra vez Se deja encendido Veinte a tres Se deja encendido Veinte Ahí está La segunda vela Y bien Y nosotros nos despedimos Con Yancito Deseándole Un, dos, tres Feliz Hanukkah Bien Que el eterno Les bendiga Bendiciones Sameah Hanukkah Y mañana nos vemos Si el eterno Nos permite Amén Sí Amén Ahí 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 Bien Que el eterno Los bendiga A todos ustedes Gracias por compartir Y estar acá Con nosotros En este día Tan hermoso Gracias a todos los hermanos Ahí me pongo Bueno Bueno hay una noticia Quiero compartir con ustedes Algo muy importante Antes de dar una noticia Que no es muy buena Para preparar a los hermanos De Chile Perú y Argentina Permítanme Primeramente Decirles que Ese es tu teléfono Pues Ayer estábamos diciendo Y dimos las citas Correspondientes Segunda crónica 7 Juan 10 Donde Tanto en el antiguo Y en el nuevo estamento Podemos celebrar Está Las condiciones Y la palabra del eterno Para que celebremos Hanukkah Que Representa La dedicación De nuestras familias Que representa La dedicación De nuestras vidas Que representa Mi compromiso De mantenerme firme En las raíces hebreas Mi compromiso De mantenerme fiel En un mundo En un tiempo De caos De corrupción De violencia De pandemia Mantenernos firmes El encendido De la Hanukkah Que es la segunda vela Que ustedes Están viendo ahí Es tan importante Porque ustedes saben Que cuando se encendió La vela Era para la consagración Del templo Y nosotros Al encender La vela de Hanukkah Estamos consagrando Nuestras vidas Estamos consagrando Nuestras familias Nuestra devoción Nuestra consagración Para decirles Si Yahweh Somos tus hijos Obra nuestras vidas Queremos hacer Tu voluntad Y es por eso Que nosotros Celebramos Hanukkah Con una devoción Tan linda Porque en vez De celebrar Una fiesta pagana De un árbol de navidad Celebramos Lo que Yeshua En Juan 10 Celebró Que fue la fiesta De Hanukkah Que representa La fiesta De la dedicación Del templo Pablo dice Vosotros Sois templos Del Rúa Jacob Templo del Espíritu Santo Somos el templo Y en esta hora Yo quiero compartir Algo con ustedes Que es muy importante Quiero hacer una reflexión Sobre esto Y luego pasar A un segundo punto Muy importante Quiero alertar Dejar este espacio Para dar una alerta Urgente Pero lo voy a hacer Al final Y mañana Voy a estar saliendo En vivo En la mañana Haciendo un video De una alerta Que se está dando A nivel latinoamericano A los países De Chile Perú Argentina Sobre un posible Gran terremoto Que se está esperando Se está temblando Mucho en Chile Ahora Y voy a explicar Algo Un comunicado Que dieron A geólogos Que se la están jugando Que son patriotas Y quiero decirles Que la situación Del campo electromagnético De la ionófera De Chile Hacia Perú Latinoamérica Está muy fea Hay una concentración Alta De energía Que está calentando Volcanes Ya hubo Hace tres días Un terremoto Ahí en Tacna En Chile 6.2 Está temblando Mucho Pero esto Lo voy a dejar Para el final Y mañana Voy a hacer un en vivo ¿Ok? Lo voy a dejar Gracias por el cariño Que le dan A Jancito Gracias Yo sé que ustedes Lo quieren mucho A él Y gracias por el cariño Que ustedes le dan A Jancito ¿Ok? Bueno Gracias por todo El cariño Que ustedes siempre le dan Ahí A Jancito Ahí están Las velas encendidas De Hanuk Bien A los hermanos Que están conectados Les Les sugiero Que Que vean El mensaje De ayer Es tan importante Poder celebrar Hanuk Porque Como les decía Ayer Estamos viviendo En un mundo Donde El templo Se ha profanado Los templos Se han profanado Donde ya La gente No quiere ir Ni a las iglesias Porque no sabe Si el pastor Es de la línea Apostólica Profética Que está engañando Mintiendo Robándole Entonces Estamos en un tiempo Peligroso Estamos en un tiempo Donde justamente La celebración De Hanuk Es tan importante Porque es como decirle A Yahweh Yo quiero ser fiel Yo quiero ser fiel a ti Yo quiero ser fiel A tu palabra Yo quiero servirte Con mi familia Yo quiero estar En las raíces Hebreas Bendito el día En que conocí esto De entrar en las raíces De entrar en las raíces Hebreas Y poder celebrar El Shabbat La segunda vela Encendida Representa Justamente La devoción La ratificación De que usted No se va No será conmovido De que pase lo que pase Usted se mantendrá firme Celebrando el Shabbat Celebrando las fiestas Del Eterno Le digan lo que le digan Usted va a estar firme En las sendas antiguas Por eso Que entendemos Que en el tiempo De los Macabeos Cuando En el año 225 Antioquo Epífanes Como decíamos ayer Profanó el templo Lo profanó En un momento Donde muchos judíos También le creyeron Donde Epífanes Como decía ayer Quiere decir Epifanía Quiere decir Una revelación Del cielo Y el anticristo Va a llegar así Como una revelación Del cielo Y Antioquo Epífanes Los judíos Lo aceptaron Como una epifanía Como una revelación Del cielo Como alguien ungido Como alguien enviado De parte de De Dios Pero del Dios De este mundo Ese fue el tema No es que Él entró Violentamente Matando a todos Muchos judíos Fueron complacientes Con él Pero el templo Fue profanado Se sacrificó Un cerdo En el altar Cosa que La Biblia Prohíbe Tajantemente Y Es abominación El cerdo Y él Puso la estatua Del dios Zeus En el templo Estoy hablando Del año Doscientos veinticinco Antes de Yeshua Hamashia Por si acaso Y fue una profanación Total del templo Hoy Ese templo Las cosas que tienen Para crear el templo En Israel En este momento Lamentablemente Son Cosas que están profanadas Si usted me pregunta A mí Pastor Porque usted dice Que los elementos Que están en Israel Ahora Son elementos Que son Paganos Que están contaminados Sí A eso quiero Quiero llegar Nótese que La menorá De tres metros Que tiene que estar En el templo Y todos los elementos Ya Israel Los tiene La menorá El altar de bronce El altar de perfume La mesa de la propiciación Está todo El arca Está todo listo O sea Todo Pero el tema Es el siguiente Que hemos sabido Y hemos estudiado Que la mayoría De los elementos Los instrumentos Del templo Fueron donados Por la casa De los Rochil A David Rockefeller Por ejemplo El dueño Del museo Del libro En Israel Donde están Los rollos Mal muertos La familia Rockefeller Prácticamente Yo les puedo decir Aquí Desde que Todas las cosas Del cual Ya están listas Para la creación Del templo Israel Todas Están profanadas Porque vienen De familias De los Illuminatis Vienen de familias Que les sirven A Belsebúl Que les sirven A Satanás Que hacen una mezcla Haciéndoles creer Que son Gente que adora Yahweh Y no es así Y Se los tengo que decir Claro Por eso Que si estamos Acelerando Hanukkah Y sabemos Que el templo Fue profanado Imagínense Los elementos Que ya están Listo Del templo Que ya están Profanados Porque digo Y repito Fueron donados Por familias Que son mazones Por ejemplo Para darte Una idea El gran palacio De justicia De Israel Fue donado Por los Rothschild Y de hecho Casi hay un 30 40% De la familia Rothschild Son los dueños De tiendas En Israel Son los dueños De grandes corporaciones En Israel Y de hecho Hay mucha tierra Que le pertenece A los Rothschild Los que se dicen Ser judíos Y no lo son Como dice Apocalipsis Entonces con esto Yo les quiero ratificar A ustedes Que estamos viviendo Tiempos donde Yeshua tiene que venir A purificar el templo Va a haber un verdadero Templo Pero tú tienes que entender Que nosotros Somos el verdadero Templo Dice que Él ya no habitará Más En templos Hechos de mano De hombre ¿Por qué dice La palabra Que él no habitará Más En templos Hechos por mano De hombre? Lo dice Porque ahora Usted y yo Somos cartas abiertas Somos la luz Del mundo Usted y yo Somos la sal De la tierra Usted y yo Somos templo Casa del Espíritu Santo Del Rúa Jacobés Usted tiene boca Usted puede predicar Usted es un arma Tremenda Frente a Satanás Porque usted predica Usted habla Usted enseña Usted entiende Y por sobre todo Tiene el Espíritu Santo Dentro de usted Donde fluyen los dones Donde fluyen los ministerios Somos el templo Por eso Que cuando Yeshua muere Se rompe la cortina Del templo Dando a entender Que ya no necesitamos Más el templo Dice que Yeshua Está muriendo Y se rompe La cortina Del templo Para que Para que entendamos Que ahora tenemos Un sumo sacerdote Que está en el templo De los cielos Donde ahí Juan ve el arca Y ahora tenemos A un sumo sacerdote Que nos convenía Dice Pablo Según la orden De Melquiseded Él está a la diesta Del padre Intercediendo por nosotros Porque él Es el sumo sacerdote Que creó un camino Nuevo y vivo Dice Hebreo Para que lleguemos Al padre Es por eso Que tenemos que entender Que usted Es un templo andante El hombre Los pastores La iglesia católica Nos ha hecho creer Que el templo Físico Material De ladrillo Es lo más importante Que si usted no va Al templo Es prácticamente Usted es un profano Nos hicieron creer Eso ¿Para qué? Para tener poder Para esclavizarnos Centralizar todo En el templo Creer que si usted No va al templo Ya es impuro Que es un pecador Y cuando Yeshua Entró al templo Lo saqueó Porque lo habían convertido En juego de ladrones Ahora No con esto Estoy menospreciando Los templos Usted tiene su iglesia Amén Ame a su pastor Respete su iglesia Vaya No estoy Yéndome para otro lado Por si acaso No estoy diciendo Que por eso La iglesia no sirve No Por favor Jamás Sino que te estoy Simplemente diciendo Que si tú te estás Congregando Amén Síguete congregando Con tu pastor Sigue bendiciendo A tu pastor Sigue creciendo En tu iglesia Pero el Pero el propósito Principal Es entender Que la iglesia Católica Y muchos pastores Nos hicieron creer Que prácticamente Todo Está en el templo Que ahí nomás Está la presencia Y llegó en el templo No en tu casa No en tu vida No sé si me están Entendiendo A ese punto Quiero llegar Y ese punto Yeshua fue claro Con la mujer samaritana Le dijo Mujer Eres una mujer Idólatra ¿Por qué? Porque le dijo La mujer samaritana En este Este es el pozo De Jacob El pozo De sus padres Esta es la montaña Le nombró elementos De una mujer Idólatra Que le nombra Que era la montaña De sus padres El pozo De sus padres Y esta mujer Tenía su propia Y esta mujer Tenía su propia ideología Doctrina Llaman ustedes Denominación Y Yeshua Le rompe el molde Y Yeshua Que no tendría Que estar conversando Con ella Porque la mujer Samaritana Representa a nosotros Porque los samaritanos Son Eran la casa de Israel Son la casa de Israel Le dice Mujer La hora viene Y la hora es En que los verdaderos Adoradores Adorarán al padre En espíritu No dice En un templo Llegará la hora Y llegó la hora En que usted y yo En su casa Ahí usted puede sentir La presencia del padre Escuchando un mensaje De un pastor Por internet Es lo mismo No hay ninguna diferencia Entre una iglesia Material Que está al lado De su casa A que usted esté Escuchando un mensaje Como este De un pastor De un servidor Donde usted también Siente la presencia Del padre Donde usted también Llora Donde usted también Ha sido edificado Ha sido restaurado Amén No se podría negar eso Entonces como No han hecho creer Que si tú no vas a la iglesia Eres un pecador Y que prácticamente Estás descarriado Mentira del diablo Porque lo más importante Para Yahweh Es nuestra salvación Y la salvación Es personal La salvación Se edifica Pablo dice Cuidaos de vuestra salvación Con temor Y con temblor Eso quiere decir Que usted tiene que luchar Por su salvación La salvación Ya la tiene por fe Por gracia Es un don Pero cuando digo luchar Pablo habla del atleta Que va corriendo Despojándose Hasta llegar hasta la meta Tenemos que llegar Hasta la meta Tenemos que despojarnos Dice Despojados del viejo hombre Que está viciado Dice Pablo Entonces la salvación Es un proceso De regeneración Que lo hace El Ruah A través De la palabra Por eso que Tito dice Siendo renovados Por la palabra Pedro dice Siendo renacidos Por la palabra Por la palabra De Yahweh No han mal enseñado ¿Por qué? Porque usted en su casa Puede ser edificado Usted en su casa Puede sentir la presencia Del padre Todo está en su Búsqueda Todo está Como usted le busque Todo está Como sea su fe Todo está Como sea Su pasión por él Su amor por él Ahí está la clave Porque lo más importante Para Yahweh Es que usted crezca Que usted madure Que deje de pecar Que deje de hacer lo malo Y empiece a hacer el bien Eso es lo más importante Para Yahweh No tanto ir a una iglesia Porque si vamos al grano Cuánta gente va a la iglesia Y no cambia Sigue igual Con las mismas trancas Son religiosos Y peor aún Se volvieron religiosos Y creen Porque se pegan Dos canturreos Porque diez man Leen la Biblia Ya están listos No La salvación No es de eso Por eso que Yeshua fue claro Yeshua dijo En Mateo 7 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará al reino De los cielos Sino que todo aquel Que hace la voluntad De mi padre En aquel día Muchos me dirán Señor en tu nombre Profetizamos En tu nombre Echamos fuera demonios Fuimos apóstoles Profetas Liberamos Mas yo diré Apartados de mí Nunca os conocí Wow Es decir Que va a haber una generación Va a haber Una cantidad tremenda De pastores Llámenos De diáconos Líderes Que se van a presentar Delante de Yahweh Y Yahweh le va a decir No te conozco No, pero si yo Pertenecería a la iglesia Pentecostal No te conozco No, si yo era Asambleísta No te conozco No, si yo era Huelleyano No te conozco No, si yo era Presbiteriano No te conozco ¿Y por qué? Dice así ¿Por qué le va a decir así? Porque es gente Que fue como los fariseos Se volvieron religiosos Perdieron el primer amor No hubo nunca un cambio en su vida Nunca dijeron Cada día muero Nunca dijeron Con Yeshua Estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo Mas vive Él en mí Nunca lo dijeron Se volvieron religiosos Es como el católico Que se persina Hace la Se persina Y cree que con eso Ya tiene ya Está listo ¿De qué estamos hablando? ¿Me están entendiendo O no me están entendiendo? Por eso es que me gusta Hanukkah Porque Hanukkah Representa que Tú te tienes que dedicar Para Yahweh Que tienes que entender Que naciste Para servirle a Él Que naciste Como obra suya Este pueblo He creado para mí Y mis alabanzas Publicará Tienes que entender Que naciste Para adorarle Naciste Aleluya Para exaltarlo Naciste Porque tú eres la imagen Somos la imagen De Él aquí en la tierra Y los demonios Lo saben Los mazones Lo saben Los illuminatis Lo saben Y por eso Que están en contra De nosotros Porque nosotros Somos la representación De su imagen Nosotros somos La gente de bien Nosotros somos La verdadera familia Nosotros somos Los que tenemos El mensaje De la verdad Aleluya Nosotros somos Los que predicamos En contra de la corrupción En contra de la maldad En un mundo Donde está satanizado Nosotros tenemos El poder Nosotros tenemos La unción Del santo Aleluya Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Dice que Él irá Adelante de nosotros Como poderosos gigantes En mi nombre En mi nombre Serán un fuera demonio En mi nombre Pondrán las manos En los enfermos Y serán sanados Pisarán al león Al cachorro Y ninguna fuerza Los dañarán los dañará Eso es para nosotros Son promesas para ti Son promesas para mí Y la tienes que creer Somos importantes Somos real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para anunciar Las virtudes De aquel que le llevó De las tinieblas A su luz admirable Eres un real sacerdocio Tú eres más importante Que un diputado Tú eres más importante Que un senador Aleluya Si Tú eres más importante Que el presidente De tu república De tu país Porque usted es real sacerdocio Aleluya En sus manos Está la bendición En su boca Está el poder Para vencer Para que salga la palabra Y sea luz A las naciones Levántate Y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria De Yahweh Ha nacido sobre ti Dice Oscuridad Oscuridad a las naciones Oscuridad a los pueblos Más a ti Y amanecerá Yahweh Y sobre ti Se la vista su gloria Aleluya Eres importante Pero tienes que obedecerle Tienes que amar Lo que él ama Tienes que amar La palabra Y celebrar Estas fiestas Que son Fiestas Con una connotación Tan importante Para Yahweh Y no fiestas paganas Como la navidad Pagana Del árbol de Pascua Al bolito de navidad Que tanto hemos hablado Ya Somos real sacerdocio Real Somos de una realeza Santa Usted cuando habla Predica Está estableciendo El reino De los cielos Ha venido El reino Por eso que Yeshua Oró Y dijo Padre Nuestro que estás En los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Cuando usted está Predicando Cuando usted está Siendo enseñado El reino Se está estableciendo En su vida En su familia Su casa Cuando celebra el Shabbat Es el reino Que viene a su casa Cuando celebra Hanukkah Cuando celebra La fiesta del eterno Es el reino Que se establece En su familia Entiéndase eso El diablo lo sabe Y por eso Que ha puesto Tanta tranca Para que no lo hagas Por eso que él pone dudas Para que no lo hagas Todo lo que sea santo Todo lo que sea bíblico Hacedlo Todo lo que está en la Biblia No es condenación No es maldición Yahweh creó la palabra Para nuestra bendición No para nuestra maldición Como te enseñaron Que el antiguo estamento Es maldición Que el antiguo estamento Ya no se lee Porque ese es un error fatal Que muchos pastores Enseñaron mal Yahweh no se puede contradecir Porque Yeshua dijo Yo no he venido A abrogar el antiguo testamento Yo no he venido A abrogar el antiguo testamento A decirle Se terminó el antiguo testamento No, 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 no Yeshua dijo Yo no he venido A abrogar la ley Yo he venido A validar El antiguo testamento Y Yeshua dice Yo lo he venido A validarlo Y a cumplirlo Guau, guau, guau Pero a ti te enseñaron Que eso es maldición A ti te enseñaron Que eso es ley Y vas a tener que rendirle cuenta Al padre Por esa mala enseñanza Por esa basura de enseñanza Que te enseñaron Todo lo que usted haga Sea celebrar el Shabbat Sea celebrar la fiesta santa De Yahweh Que son de Yahweh Por eso que el Shabbat Ni siquiera es de los judíos Las fiestas solemnes Ni siquiera son de los judíos Son de Yahweh Entiéndase Son de él Él las estableció Porque hay un calendario pagano Pero hay un calendario bíblico Y cuando celebramos Las fiestas del eterno Estamos en ese calendario espiritual En ese calendario Donde hacemos la voluntad de él Amén Usted Y le voy a decir a usted Que está aquí Si usted Hizo el árbol de Navidad Sáquelo Si quiere ver lo que nunca has visto Haz lo que nunca has hecho Si usted cometió el error De crear el árbol de Navidad Y de hacer Sáquelo de su casa Sáquelo No entre en maldición Se vienen tiempos Muy fuertes Se vienen tiempos Muy violentos 2020 cambió para todos 2020 cambió para todos Todos entramos En lo que va a ser La gran tribulación Esto es una sombra De la gran tribulación Meternos en las casas Taparnos la boca Meternos temor Pasarte la aplicación Para que tú tengas Una aplicación O un chip Si tienes o no El coronavirus La vacuna Estábamos viendo La sombra De lo que va a ser La gran tribulación Si no lo sabía Ellos están experimentando Este 2020 Este virus Coronavirus Es una experimentación De cómo va a ser El nuevo gobierno Que se va a levantar Una ley marcial Para todos Todos los gobiernos Pusieron su ley marcial Que te dicen Que puedes caminar Dos kilómetros Nada más Que te dicen Que tienes que estar En tu casa Y no salir ¿Dónde se vio eso? Eso atenta Contra las mismas Leyes civiles De nosotros La libertad civil De cada ciudadano Ahí está Y para aquellos Que no creían En la gran tribulación Aquellos que no creían Que nos iban a coartar Nuestra libertad Para aquellos Que no creían En esto Bueno Ahora ya lo crees ¿Verdad? Ahora ya lo crees Porque tú mismo Te encerraste en casa Tú mismo viste Todo lo que pasó ¿Ah? Y esto es un prototipo Es un ensayo Que están haciendo Cuando venga Ese gran gobierno Con la ley marcial Que nos van a restringir Por todos lados Pero antes que eso suceda La Biblia promete Que Yeshua Jamashia Va a venir a buscar A sus escogidos Antes de que eso llegue La Biblia dice Que aparecerá la señal En los cielos Aleluya Vendrá Yeshua En las nubes Y seremos arrebatados ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos? Por eso es que es tan importante Servirle en estos momentos Y no bajar la guardia No darle la espalda Al diablo Es importante Mantenerse firmes ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria al Padre? ¿Cuántos me están entendiendo? Así que no te preocupes Si no estás yendo a una iglesia Porque encuentras Que en tu barrio Hay pura iglesia apostólica No importa Congrégate Con algún pastor de ahí Por internet Que te edifique Con ese pastor Estate Con ese pastor Escúchalo Porque aquí lo que vale No es donde tú vayas No es una iglesia Lo que vale aquí Es que tú eres la iglesia De que tú tienes que ser edificado Tú tienes que madurar Tú tienes que ser renovado En el espíritu Tú tienes que crecer Tú tienes que madurar espiritualmente Eso es lo más importante Para Yahweh Tu maduración espiritual Para que ya no seas niño Para que con la revelación Que trae transformación Usted sea una persona Que va edificándose En la palabra Guau, guau Eso es lo más Por eso que Jesús En Juan 17 17 Yeshua dijo Padre Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Padre Santificalos En tu verdad ¿Qué es lo que te santifica? La palabra Padre Santificalos En tu verdad Tu palabra es verdad Eso es lo más importante Así que No te pongas triste No te preocupes Si no estás pudiendo ir a una iglesia Porque el Padre conoce Que alrededor tuyo Quizás no hay iglesias buenas Son puros lobos Que no importa Congrégate Con un pastor por internet Madura Escucha Alabanzas Predicaciones Gózate Acuéstate Escuchando Mensajes Eso también es importante Eso también edifica Y sabes ¿Y sabes por qué Tienes tanto miedo De no estar congregándote? Porque te metieron En la cabeza Que si no vas a una iglesia Eres un pecador Y Yeshua le dijo A la mujer semanitana Mujer Viene la hora Y la hora es En que los verdaderos Adoradores Adoran al Padre En espíritu Y en verdad Llegó la hora Yo Muchas veces dije Va a llegar el momento En que nos vamos a poder Congregarnos ¿Se acuerdan? Hace tres años Vengo diciendo Va a llegar el momento En que nos vamos a poder Ir a la iglesia ¿Y qué te va a quedar? ¿Qué vas a hacer? A ver ¿Cuántos se acuerdan? Lo vengo diciendo Hace tres años Va a llegar el momento En que nos vamos a poder Ir a la iglesia Llegó el momento 2020 Llegó el año Se los dije No se los dije Lo dije varias veces Y yo dije ¿Qué vas a hacer? Celebrar el Shabbat Para algunos 2020 es horrible Pero para algunos Fue de bendición Porque Por no ir a la iglesia Empezaron a celebrar el Shabbat Y se encontraron Con tremendas bendiciones ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Mujer al Padre? Claro Así es Lo dijimos Y llegó el momento ¿Por cuántos meses No pudiste ir a tu iglesia? ¿Pero cuántos Shabbat Ya tienes en tu cuerpo? Qué lindo Es sentir Celebrar el Shabbat Y sentir la presencia Del Padre En este día ¿Y sabes por qué? Y retenga esto Le guste A un pastor A los pastores Les guste Les guste No les guste Esto es Revelador Lo que voy a decir Atájate ¿Sabes por qué Se siente la presencia Del Padre Cuando usted Celebra el Shabbat? Porque ese día Él prometió Bajar Su santidad Lo declaró Kadosh ¿Y sabes por qué El Padre declaró Kadosh? Porque Es el día En que Él declaró Bajar a tu casa Es el día En que Él declaró Bajar a tu casa Amado hermano Es el día En que Él dice Ese día es santo Ese día es santo Es Kadosh Ese día Es Kadosh Y si es Kadosh ¿Por qué crees tú Que lo primero Que hizo En el Génesis Encontramos El Kadosh De Yahweh ¿Cuántos dicen Amén? Ahora la pregunta es ¿Por qué el Padre Declaró El Shabbat Kadosh Retenga Eso en su mente Porque vas a tener Una revelación tremenda ¿Cuántos creen Revelación? No dicen Yo, 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 yo ¿Sabes por qué Que el Padre Antes de que naciera Moisés Antes que le diera Los mandamientos Para que construyera El Tabernáculo En Génesis capítulo 2 Yahweh dice Yahweh dice Y descansó Yahweh En el séptimo día Y lo apartó Y lo santificó O sea Lo selló Porque Él dijo Habrán siete días De la semana Pero en un día Yo bajaré Este día es mío Y el que lo celebre Entrará en mi presencia Entrará en mi Kadosh Entrará en mi santidad Por eso que usted Siente la presencia De Yahweh Cuando A la puesta del sol El día viernes Celebra el Shabbat Porque él Prometió Bajar Descender Porque es un día Que le gusta Que a él le guste Por eso que el diablo Quiso borrar el Shabbat Porque sabe Que es un día Donde el diablo No puede hacer Nada Nothing Con aquellos Que lo están celebrando ¿Por qué cree usted Que la muerte En Egipto El ángel de la muerte No pudo entrar ¿Qué estaban haciendo Adentro? Celebrando el Shabbat Comiendo el corderito La halá Y la muerte No puede entrar Donde Yahweh declara Que esa casa Es de él Que esa familia Le pertenece ¿Sabes por qué Yahweh declaró El Shabbat Santo Por generaciones Por mandamiento Perpetuo Para que el mundo Recordara Que él fue el que hizo Los cielos La tierra El universo Que el hombre Una vez en la semana Se parara Y mirara Los cielos Y podría decir Los cielos Escuchando su palabra Que tenemos que estar Disfrutando En familia Cenando en familia Reconociendo La grandeza De Yahweh Reconociendo Que él es fiel Y verdadero Reconociendo Que él es misericordioso Reconociendo Reconociendo Que él te dio La vida Reconociendo Que él está Siento Que tu corazón Está latiendo En este momento Reconociendo Que él es grande Y poderoso Y que él Te ha sostenido Y que él Permitió De esos Seis mil millones De espermatozoides Que entraron En el útero De tu madre Uno fue El que ganó El premio mayor Y ese fuiste tú De esos seis mil millones De espermatozoides Todos querían entrar Pero uno solamente entró Y ese fuiste tú Te lo recuerdo Por si acaso Si no lo sabías De seis mil millones Uno entró Uno corrió Más fuerte Uno llegó Y se ganó El premio mayor Que es la vida Para que tus ojos Pudieran ver Ayagüe A tu creador ¿Me estás entendiendo O no me estás entendiendo? No te sientas inferior No te sientas Poca cosa Si el mundo O alguien Te ha hecho sentir Que tú no vales Nada Mentira Es mentira Del diablo Porque seis mil millones De espermatozoides Uno entró El más fuerte El más veloz Dicen los científicos Que para llegar al útero Es correr siete veces La cordillera de los Andes Siete veces subir Y bajar La cordillera de los Andes Dicen los doctores Tú fuiste El que corriste Más fuerte Que los seis mil millones Que murieron en el camino Pero tú no moriste Alcanzaste el propósito Y llegaste al propósito Y el Padre Por ser fuerte Te dio la vida Porque corriste Más fuerte ¿Me están entendiendo? Que el diablo No te engañe Si naciste Es porque naciste fuerte Si naciste Estás aquí Quizás estás con pena Quizás estás con tristeza Quizás te sientes Un fracasado Una fracasada Por a de ese motivo Pero que el diablo No te engañe Porque el Padre Te dice Tú eres mi niña Yo puse mi imagen En ti Siendo fea Chica Gorda Mediana Yo te amo Igual Dice Yahweh Si el mundo Te ha despreciado Yo te amo Hija mía Y seré Muro de fuego En derredor tuyo Yo no te dejo Porque yo te amo De corazón Dice Yahweh Que el mundo Que el diablo Que tus familiares No te engañen Yo jamás te voy a dejar Dice Yahweh Porque en ti Puse mi sello En ti puse mi imagen Y en ti Puse la fuerza Por eso que el te dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque yo Yahweh Estaré contigo Donde quiera Que tu vayas Que no sea parte de ti Mi palabra Ni a diestra Ni a siniestra Para que todo Lo que emprendas Y lo que hagas Sea de bendición Sea próspero Y te haré prosperar En mis caminos Dice Pero nunca se aparte La Torah De tu vida Nunca se aparte Las sendas antiguas Ahí está la cláusula Amar la palabra Amarlo a él Convertirse por la palabra O de ser la palabra Amar la palabra Cada noche Amén No te sientas Poca cosa Porque si Él se preocupa De las aves Cuanto más Dice Si él se preocupa De las aves Que ni trabajan Ni hilan Cuanto más De ti Dice el padre Cuanto más De ti Eres valioso Pastor Usted no sabe Lo que yo he sufrido Pastor Usted no sabe Cuantas batallas Yo tengo Pastor Usted no sabe Lo que se han levantado En contra mía Pastor Usted no sabe Las heridas Que lleva mi cuerpo Pastor Usted no sabe Lo que yo he sufrido Que me han engañado Me han defraudado Me han demandado Me siento solo Me siento sola Y tengo muchas heridas En mi cuerpo Pastor En mi mente Si De seguro que si De seguro que Que si No lo niego Pero de seguro Que tienes que entender Que eres como una perla Mientras más sufrimiento Tengas en tu cuerpo Mientras más cosas feas Hayas pasado Tanto mejor Porque segunda Segunda de Corintios 4.16 Dice Esta leve Tribulación Momentánea Esta prueba Es porque Yagüe está poniendo Un peso de gloria Mayor dentro de ti Dicen los científicos Que la perla Cultivada Que vale Miles de dólares Antes de que sea Perla La ostra Sufre Convulsiones Los científicos Dicen que La perla Que está dentro De ese molusco Marino Sufre Convulsiones Esa perla Esa perla Así es Yagüe con nosotros Así es Siéntete Amado Por él Basta ya Basta ya De acumular De pensar en temor En duda Que nadie Yagüe está perla Que te hable Que te hable Que te dice Que tú no eres Nadie Que nadie te quiere Nadie te ama Que Yagüe no te ama Que no sirve para nada Sácalo Repréndelo Y di Soy una hija Yagüe Yo entré Yo entré En el obro De mi madre Y yo fui la más fuerte Yo fui el más fuerte De los seis mil millones Yo entré Y si yo entré Tengo fuerza Todo Lo puedo En Yeshua Que me fortalece Amén Por eso que en esta noche Sacúdete En Hanukkah Dedica tu mente Y tu cuerpo A Yagüe Dedica tu casa En esta noche Y dile Ya no es mi casa Es tuya padre Ya no son mis hijos Son tus hijos padre Ya no es mi trabajo Es tu trabajo señor Eso es poner a Yagüe En primer lugar En todas tus cosas Y cuando lo haces Guau 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 El diablo No tiene poder en ti ¿Sabes por qué El diablo Tú le das poder? El diablo Recibe poder Pero como que Chupa el poder De nosotros Cuando pensamos Pensamientos Malos Lujuriosos Le damos poder Al diablo En la carne El toma prestado Tus sentimientos Tu poder En tu alma Que vale más Que todo el oro Del mundo Basta ya De darle poder Al diablo Basta ya De darle derecho Legal al diablo Para que venga Tu vida Y te ponga Pensamientos raros Repréndelo Basta ya De la autofragilación Siéntete amada Por Yagüe Dile Te entrego Mi vida Te entrego Mi casa Te entrego Mi marido Mi esposo Yagüe Soy tuyo Soy tuya Dedico Mi vida A ti Estamos en Hanukkah Y dedico Mi alma A ti Mi alma Te pertenece A ti Sé tú El dueño De mi alma Y di como David Bendice alma Mía Yagüe Y bendiga Todo mi ser Tu santo nombre Bendice alma Mía Yagüe Y no olvides Ninguno De sus beneficios Él es el que rescata Del hoyo Mi vida El que me corona De favores Y misericordia De modo que yo Rejuvenezca Como el águila Esa es la promesa Para ti en esta noche Te vas a levantar Como un águila Cuanto dicen amén El Padre Te corona De favores Y misericordias Ciertamente El bien Y la misericordia De Yagüe Me acompañarán Todos los días De mi vida Y en la casa De Yagüe Moraré Por largos días Tanto dicen amén Aleluya Alábanos Si puedes Tranquila Que el chalón De Yagüe Venga a tu vida En esta noche Estás enferma Di la sangre Yeshua Me sana Estás enfermo Di Aférrate Con Pasión Con una actitud Vencedora Y de reprensión Yo reprendo Esta enfermedad Este azote Del enemigo Se va Soy sana En esta noche Soy sano De toda enfermedad Porque yo creo Tu palabra Tu palabra Dice Por tu llaga Soy sanada Por tu llaga Soy sanado Padre Wow Eso es fe Repita Con fe Amén Amén Yo me despido En esta hora Deseándote Que entiendas Que tienes que dedicar Tu vida a Él Que naciste Es para Él Me despido Diciendo Feliz Hanukkah Me despido Diciendo El Espíritu Santo El Ruah HaKodesh Tiene que estar En tu vida Porque si está En tu vida El Padre Va a enviar A su Hijo Y su Hijo Te va a arrebatar Si está En tu vida Entonces Invítale al Espíritu Santo Que toque tu vida Invítale al Espíritu Santo Que toque tu vida Y vida El Espíritu Santo Toca mi vida Lévate Tu presencia Busco más y más Hoy me rindo A tu voluntad La Madre Hoy mi vida Entrego a ti Señor Purifícame 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo Has caído tu lluvia en mí Lléname con tu poder Lléname con tu amor Lléname con tu poder Lléname con tu amor Como ríos Como ríos de agua viva Como ríos de agua viva Huyendo en mi interior Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Como ríos de agua viva Huyendo en mi interior Como agua al desierto Si mi alma te anhela Cada día Más y más Y cuando pase por el fuego Y por las aguas En tus brazos De amor Me sostendrás Lléname con tu poder Lléname con tu amor Como ríos de agua viva Huyendo en mi interior Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu amor Como ríos de agua viva Huyendo en mi interior Bueno, para terminar Mañana mejor voy a pronunciar No quiero entregar un tema candente Para los chilenos, peruanos, argentinos Hay algo que se está formando geológicamente muy feo Y mañana me voy a expresar sobre eso Voy a hacer un envío en la mañana Para que estén pendientes de lo que los geólogos están diciendo Para contar de estos días en adelante No se olviden que tenemos la conjunción, la animación de Saturno y Júpiter El 14, dentro ya de día Tenemos el eclipse solar Y voy a estar hablando sobre eso mañana Voy a hacer un envío Para advertir a los chilenos Y a la parte del Perú, de Bolivia Por un gran terremoto que podría venir Porque se está la fuerza gravitacional de estos planetas Que Muñoz Ferrada decía Cuando se alinean los planetas Y a contarle el 16 Se alinean, se juntan dos titanes Más el eclipse solar Agréguele eso Se está, los científicos descubrieron Que hay un campo de energía electromagnética Debajo de la tierra Y en la ionósfera Que se está acumulando Que en el pasado Provocaron terremotos Y voy a estar hablando sobre eso mañana Para que estén alertas Y estemos nosotros Confiando en el Padre Porque al final Yeshua nos va a guardar ¿Ok? Él es nuestro refugio Él es nuestra fortaleza ¿Cuánto dicen amén? ¿Ok? Él nos va a guardar Así que por eso Quiero terminar cantando Mi refugio Mi refugio Terminamos cantando Mi refugio Para que Yahweh nos ampare Y para que Yahweh nos cuide Amén Nos despedimos Con esta alabanza Amén Aunque la tierra Tiemble Y el sol Ya deje de brillar Tiemble Aunque los cielos Prueben Montañas caigan A la mar No temer Jamás se dormirá Al que mi alma Guarda hoy No hay temor Tú me amas Tú me guardas Bendito Santo Yahweh te traer Tú eres mi refugio Amparo y fortaleza ¿A quién iré Señor Sino a ti? Tú eres mi refugio Amparo y fortaleza ¿A quién iré Señor Sino a ti? De todo mal me guardas Bajo tus alas estaré Seguro estoy Seguro estoy Tú me amas Tú me guardas Bendito Santo Yahweh te traer Tú eres mi refugio Amparo y fortaleza ¿A quién iré Señor Sino a ti? Tú eres mi refugio Amparo y fortaleza ¿A quién iré Señor Sino a ti? Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro viene De Yahweh ¿Quién hizo los cielos Y la tierra? Toda la tibia No es paladero Ni se dormirá El que te guarda He aquí No se adorbecerá Ni dormirá El que guarda Israel Tú eres mi refugio Amparo y fortaleza ¿A quién iré Señor Sino a ti? Tú eres mi refugio Amparo y fortaleza ¿A quién iré Señor Sino a ti? Tú eres mi refugio Amparo y fortaleza 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 Amparo y fortaleza